Hola amigos, estamos entre puros compas, entre amigos de parranda nomás ¡Ánimo viejo! ¿89? ¡89! ¡Ánimo! ¡Salud! ¡Sí, suena así! ¡Ánimo ahorita! ¡Viejita! ¡Pero bonita! ¡Con amor! Llegaste a mi vida y yo te amé Me hiciste una herida y luego te vas ¿Y quién iba a pensar que alguien como tú me abandonara? ¿Y quién iba a creer que me dejes llorando? Así como si nada Llorar, llorar, llorar No puedo más Ya sé, seco mi llanto Se marchito mi brisa Y aún sigue mi dolor Llorar, llorar, llorar Sufriendo estoy De veras si pudiera Hasta la vida liberar A cambio de Tu amor ¡Banda! ¡Eche la copa, Charly! ¡Y ahora con la banda 89, mis años! Tengo en tus ojos bonitos Una gran preocupación Y aunque tu boca lo cae Y aunque tu boca lo calle Yo sé la razón Soy un experto en fracasos Hoy me vas a abandonar No sabes cómo explicarlo Te voy a ayudar No, 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 no te quedes por piedad Sigue tu felicidad Déjame en la soledad No, 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 no Esto es Puro Amigos de Parranda Oiga 89 Intente el olvido fácil, que se encuentre en otros brazos Intente el olvido fácil, en el fondo de los vasos Y ya ves que no funciona, yo aún te sigo recordando Y aunque soy hombre no puedo, seguir ocultando el llanto Porque la cerveza ya, no pega, ya no me da el olvido En el fondo de la copa, sigues estando conmigo Porque la cerveza ya, no pega, tanto me duele al final Eres parte de mi alma, y no te puedo olvidar Hey que bonito, de 89 muchachos, y entre amigos de Parranda Oh Carol, deja de llorar, él no merece que mires atrás Escucha, deja de soñar, y cuanto antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque tú sufras, hoy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana, en tu corazón Oh Carol, lejos del dolor 89 muchachos, y entre amigos de Parranda 89, muchas gracias Nooo 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 10